Es evidente el cambio en la atención al parto, menor instrumentalización y mayor participación de la madre en la toma de decisiones son algunos de los aspectos que marcan esta evolución. Hablamos de ello en el informativo de esta semana y también de la labor de las asociaciones de pacientes y de voluntariado sanitario. Bienvenidos a los informativos de Ezecova Televisión. Profesionales sanitarios han reconocido el trabajo que realizan asociaciones de pacientes y de voluntariado sanitario, un acto que ha tenido lugar en el Hospital La Fe de Valencia. El uso de catéteres centrales de inserción periférica hace necesaria la actualización de la evidencia científica, la formación en las últimas tecnologías y el conocimiento de los nuevos materiales. Hacer ejercicio mejora la calidad de vida de los pacientes de EPOC. Para ello, en Castellón se han puesto en marcha cuatro rutas neumosaludables alrededor de los centros de salud para aportar seguridad en sus paseos a pacientes con enfermedades crónicas. Asegurar una atención sanitaria de excelencia, personalizada y centrada en las necesidades del usuario, en este caso de la gestante. Con estos objetivos nace en 2008 la estrategia de parto natural, una estrategia fruto de los cambios que ya se estaban produciendo en la atención al parto en los hospitales españoles. Con la Asociación de Comares de la Comunidad Valenciana hemos abordado cómo ha evolucionado la asistencia al parto. Cada año registren al voltant de 45.000 parts a la Comunidad Valenciana. En el 44% dels casos parlem de parts normals, parts que la legislación vigente recomana que siguin interprofesionals y on la comare temo la dir. La guía de práctica clínica eix a 2010 y recull toda la evidencia científica que n'hi ha al voltant del parto. Aleshores, es important recalcar que en la guía de práctica clínica recomana, en un nivell d'evidència del més alt, l'atenció al part normal per part de les comares. Atenció i acompanyament en tot el procés de l'embaràs, part i postpart, a la dona intentant empatitzar amb ella i actuar, depenent de les seues necessitats, en un ambient de seguretat. És un dels objectius de l'estratègia de parts normals aprovada el 2008. En el 2006, que és l'IPN, la iniciativa part normal, es sentim més recolzades per a donar una assistència més càlida a la dona i amb més autonomia. Assistència en un ambient íntim que han aconseguit adaptar a alguns hospitals sense oblidar la seguretat ni la preparació de la professional. No solament som el professional que posem un monitor, que atenem l'expulsiu, que fem qualsevol tècnica, sinó som els que estem al costat de la dona per a cobrir les necessitats que ella tinga. La reivindicació dels comars passa ara perquè aquest acompanyament no acabi en el part, que continuïn al domicili per poder així aconsellar i cuidar a la mare i al nadó en aquesta nova etapa. Matrones i infermeres criticen a la Universitat de València i a la Facultat de Filosofia i Ciencias de la Educació per haver acogit un acte organizat per un grup no professional de la Salut, com són les doulas. El Colegi d'Enfermeria de València remitiu cartes al rector de la Universitat, al decano de la Facultat i a la Conselleria de Sanitat para mostrar su malestar. Sóc la Facultat de Filosofia i Ciencias de la Educació ha respondido a la misiva. El hecho de que en una universidad se dé cobertura a este personal que no es universitario nos parece que estaba fuera de lugar. Libremente pueden hacer lo que quieran, pero entendemos que es en la universidad donde se forman a las enfermeras que posteriormente van a ser matronas y que por lo tanto tendrían que tener una consideración hasta hacia ese personal. Junto a la labor de los profesionales sanitarios se encuentra estrechamente ligado el trabajo de las asociaciones de pacientes y de voluntariado sanitario. Un comité técnico de expertos ha premiado la labor de ocho entidades de la Comunitat Valenciana. La valoración se ha realizado atendiendo al impacto en la calidad de vida de los pacientes y familiares y también al grado de innovación de la actividad. AFA Alcoy, Asociación de Sordociegos de España, Delegación Territorial de la Comunitat Valenciana. Aspanion, Instituto Valenciano del Corazón, Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales, Fundación Infantil Ronald McDonald, Fundación Atresmedia y Asociación Payas Hospital han sido las entidades galardonadas. Una labor desinteresada que busca un único fin, incrementar la calidad de vida del paciente y su entorno más cercano, en el que el papel de enfermería es primordial. Por un lado es un profesional que está muy muy cercano al paciente y con los voluntarios complementan esta atención que se presta. Es que la enfermera prácticamente es la que tiene todo el contacto. Es la que está cuidando y orientando y aconsejando. Eliminar gastos superflos e implantar una gestión profesionalizada. Esta es la receta del secretario general de los socialistas valencianos, Chimo Puig, para mejorar el sistema sanitario valenciano. La ha dado durante la celebración del Fórum Europa Tribuna Mediterránea en el que ha participado esta semana. El problema, en mi opinión, ha sido que siendo los propios trabajadores sanitarios quienes mejor conocen los márgenes, estos hayan sido apartados del núcleo medular de su gestión y, por tanto, de sus posibles soluciones. La pasada semana al Scorch aprobaban, con los únicos votos del PP, la prórroga de la gestión público-privada en los hospitales de La Ribera, Torrevieja, Denia, Manises y Vinalopó, a pesar de que hasta 2018 no concluye el régimen de concierto. Puig también se ha referido a este asunto. En la Comunidad Valenciana ha habido un proceso de privatización que no ha sido evaluado. Nuestra voluntad es que haya un sistema público, desde luego, mucho más eficiente. Tenemos que darle más responsabilidad a los profesionales y, desde luego, tenemos que garantizar que cualquier ciudadano no va a ser distinguido en función de su cartera a la hora de ser atendido. El Ministerio de Sanidad revisará los 28.830 exámenes de enfermería interna residente que se celebraron el pasado 31 de enero. El objetivo es dotar de mayor seguridad el proceso de revisión de la grabación correspondiente a las hojas de respuesta de la prueba. Tras la publicación de los resultados provisionales, a partir de hoy, 27 de febrero, se podrá reclamar en un plazo de cinco días. Para más información, se puede consultar la web del Ministerio de Sanidad. La Consejería de Sanidad abrirá la bolsa de empleo entre los días 2 y 27 de marzo. La fecha límite para incluir los méritos en la grabación será el 28 de febrero. Las categorías en las que los aspirantes se podrán inscribir, entre otras, son Enfermería, Enfermería Obstétrico-Ginecológica, Matrona, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermera de Salud Mental, Enfermero Inspector y Enfermería Samu. CECOBA, en colaboración con la Consejería de Sanidad, ha convocado el concurso de ideas Nueva Imagen para la Profesión Enfermera. El objetivo es diseñar un ícono que puede identificar de forma adecuada la profesión de enfermería y a sus profesionales. El concurso está abierto a colegiadas de la comunidad y familiares. El plazo de presentación de propuestas acaba el 8 de marzo. Las bases del concurso están disponibles en la web de CECOBA. Matronas y ginecólogos del Departamento de Salud Clínico Malvarrosa de Valencia están realizando charlas informativas periódicas a madres gestantes. El objetivo es informar de las diferentes opciones que tienen a la hora de dar a luz. A la formación asisten alrededor de 100 embarazadas con acompañantes. El programa se enmarca dentro de una de las líneas estratégicas para facilitar y promover que el paciente adquiera protagonismo y participe en la toma de decisiones sobre tratamientos y procedimientos a seguir en relación con su salud. El Sindicato de Enfermería Satche ha presentado alegaciones al futuro decreto que crea y regula el Comité de Pacientes. Satche solicita la participación en este órgano consultivo de uno o más profesionales de enfermería de reconocido prestigio como expertos en el cuidado integral al enfermo y a su familia. El Centro de Tratamiento de Ébola de Médicos Sin Fronteras en la zona de Guinea, donde comenzó el brote actual, ha sido el lugar donde el 17 de diciembre comenzaban los ensayos con el medicamento experimental Favipiravir. Los resultados iniciales sugieren que con este fármaco se podría reducir la mortalidad de los pacientes con bajos niveles del virus en la sangre. Sin embargo, este tratamiento no sería eficaz para pacientes con alta carga viral y que están muy afectados por la enfermedad. Los resultados se han presentado esta semana en la Conferencia Internacional de Retrovirus y Enfermedades Oportunistas, que ha tenido lugar en Seattle, en Estados Unidos. El uso de la terapia intravenosa vascular en los pacientes se sitúa por encima del 90%. Para mejorar la gestión del patrimonio venoso del enfermo, se hace imprescindible el uso de catéteres centrales de inserción periférica y, por tanto, también se prevé la necesidad de la capacitación y el cuidado de los mismos. El Hospital Arnau de Vilanova y la Universidad Católica de Valencia impulsan un curso de experto universitario en esta materia. Que la gente conozca perfectamente toda la tecnología nueva del ecoguiado y posicionamiento de punta catéter y, sobre todo, que salgan con una capacitación real para poder trabajar con estos nuevos elementos de acceso a los humanos. EPOC Camina Castellón es un programa formado por cuatro rutas neumosaludables cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, a través del ejercicio. Hacer ejercicio mejora la calidad de vida de los pacientes de EPOC. Para incrementar la utilización de oxígeno, tonificar la musculatura y mejorar la ventilación y el pulso cardíaco en estos pacientes, el Departamento de Salud de Castelló ha puesto en marcha el proyecto EPOC Camina Castellón. Está demostrado que un porcentaje muy elevado no realizan casi paseos ni deporte. Los profesionales del Servicio de Neumología del Hospital General de Castellón, junto a la Dirección de Atención Primaria y los Centros de Salud, han diseñado un total de cuatro rutas alrededor de estos centros. Ruta Grapa, Centro, Parque Rivalta y Rafara Fena. Y desde la puerta de este centro de salud, Fernando el Católico comienza una de las cinco rutas neumosaludables. Garantizan, por un lado, la reposición del oxígeno que suelen llevar, en aquellos que lo precisan, igual que la atención inmediata a cualquiera de ellos que tenga cualquier incidencia durante la ruta o al final de la misma. Nuevas iniciativas en las que la enfermería juega un papel primordial. El paciente POC es un paciente crónico que necesita unos cuidados muy especiales. Lo que se le recomienda es un continuo ejercicio también para no hacer una vida sedentaria. Rutas neumosaludables enmarcadas en el Plan de Salud de POC de la Comunidad Valenciana, creadas con un único fin, incrementar la calidad de vida de los pacientes. Chiquitita, solamente una vez, María la portuguesa, forman parte del imaginario colectivo y son canciones que también forman parte del repertorio de la coral mixta de Rondalla y Voces la Armonía, que ha ofrecido un concierto en el Colegio de Enfermería de Valencia. Un acto previo a la celebración de San Juan de Dios que tendrá lugar este fin de semana en Valencia. Con la interpretación de Maite Chumía nos despedimos. ¡Feliz semana! Adiós. ¡Feliz semana! 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 ¡Feliz semana!